Hola, hola. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Hola, se escucha fuerte, claro. Ok, perfecto. Voy a disculpar que me tardé dos minutitos, pero la señal aquí está un poco mala, no sé, en sus casas. Bueno, estaba. Reinicí el modem, ¿verdad? Porque la lluvia. Yeah. I don't know if it's cold. No sé si está haciendo frío ahí donde ustedes viven. Veo que donde Stephanie vive, sí hay frío por lo visto. Right, Stephanie? Por ti está ahí bien cubierta. Yes. Ok, guys. So, how are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Yeah, yeah. How are you? Andan calladitos y calladitas hoy, ¿por qué? I am fine, ¿y tú? I'm very good. Thanks for asking. Gracias por preguntar. Thank you. I'm very good. Muy contenta porque... Teacher. Yes, díganme. Teacher, fíjese de que yo no sé por qué, por qué me puso eso, ese nombre del teléfono a la hora que entré, pero lo dejo así para mientras. No, yo se lo puedo cambiar. ¿Qué no sé por qué me puso mi nombre? Yo se lo puedo cambiar aquí, pero usted también podría cambiar. Vaya, pero dígame, es que si no mal recuerdo es Marta, pero su apellido sí no me acuerdo. Ah, Estela Díaz. Si le pongo Marta Díaz, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, excelente. ¿Mira ahí ahora? Sí, ya. Gracias. Ok, perfecto. Siempre, hello, siempre se puede cambiar, guys, el nombre. Si ustedes quisieran cambiarlo, hay en esos tres puntitos que les indiqué. Me puse en mute. También hay una parte que dice rename o renombrar. Ok, entonces ustedes ahí pueden cambiar el nombre alguna vez si tienen un problema. Y si no pueden cambiarlo porque algunas personas no les aparece, me dicen y yo lo cambio por ustedes. Por eso no hay problema. Ok. So, how are you? Hi, hi. ¿Quién me dice hi? Escucho un hi por ahí, pero después. Fernando, hola. Hi, Fernando. How are you doing today? I'm fine. Pero una cosa, teacher, que a mí no me aparece la opción de levantar la mano, entonces yo el pulgar lo voy a levantar así cuando quiera decir algo. ¿En qué? ¿Usted está conectado desde qué? En computadora. Mire, sí tiene que aparecerle. A ver, intente dónde está el chat. Intente entrar al chat. Y en el chat tienen que haber unas opciones. No sé si le va a dar las opciones ahí. Un menú tiene que abrirle o algo. Solo sale el chat para poner aquí en mandarle el mensaje. Dice file y me salen tres puntitos, pero ahí solo me da la opción de guardar chat. Creo que es en participantes. En participantes, ¿verdad? Es que yo me recuerdo. Entra participantes ahí. Y en participantes, arriba le tiene que aparecer tal vez lo de levantar la mano. No sé a los demás dónde les aparece para que le ayudemos al compañero. Ese es verdad. Sí, sí, exactamente. Ese es verdad. Eso es. Gracias. Sí, bienvenido. Ok, es que aquí estamos aprendiendo. Es una cosa de aprender con Zoom, pero Zoom es muy bueno porque nos da muchas opciones como esa. Y así, verdad, yo no me pierdo. Como si alguien me está hablando porque me pueden estar hablando tres al mismo tiempo y yo no escucho. Pero si ponen así, entonces yo perfectamente le doy la palabra. A ver. Se me ha conectado una persona con, I think it's Brian, dice Brian, BB Brian. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Hola, buenas noches. Perfecto. Bienvenido, Brian. Gracias. Welcome. Mire, así escribí bien su nombre. ¿Me corrija si hice algo malo? B-R-I-A-N. Brilla. ¿Así como está aquí? Sí, así está bien. Ok, ok, perfecto. A ver, tengo otra persona creo que me parece como Huawei, Huawei, no sé cómo lo dicen ustedes. Pero no me parece el sonido todavía. No he activado el sonido. Ok, no se preocupen, que esto es, iniciando, es así, verdad, una cosa que estamos aprendiendo con Zoom y todo eso. Así que no se preocupen por eso. Ok, so, how are you today, guys? ¿Cómo están el día de hoy? Good evening. Para empezar, good evening to everyone. So, and how are you? Good. Fine, thank you. Fine, ok, excellent. ¿Han tenido algún problemita con la plataforma? ¿Hemos tenido algún problemita? No? Excelente, excelente. Ahí estamos bien, entonces. So, voy a iniciar de nuevo presentándome. Good evening, everyone. Para los que se unen el día de hoy, my name is Diana Sayas. Discúlpeme, Carlos, ¿tiene la palabra? Good evening, teacher. Yo sí tuve un problemita con la plataforma. Dígame. No sé si yo soy el que tiene el error, la verdad, pero en la, en la, bueno, en el knowledge, ¿cómo se llama? Knowledge check. Exacto. Exacto. Ahí tuve en la 1.10, la pregunta número 6 que dice Steven. Dice, nice to meet you. Entonces, nosotros les estábamos poniendo como respuesta, I am. No sé si estoy correcto. Pero, eh, me tiraba error. Ok. Donde, donde dice, pleasure. 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 Abajo dice, pleasure. A ver, creo que alguien me, alguien me dijo lo mismo. Ok. So, aquí dice, Steven, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Ok. Steven, nice to meet you. Ok. So, cuando dicen eso, no está diciendo, yo estoy bien conocerte, sino que dice, es un gusto conocerte, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es, así como les explicaba yo el día de ayer, ¿cuál es el pronombre que utilizamos para eso y, para cosa y animal? ¿Sería? It. Es correcto. Entonces, sería it is o it's con apóstrofe. Intente así, Carlos. Ok. Ok. Escribir, it's nice to meet you, algo así. Ok. Entonces, quiero ver el del error. Ahí está. No, no, no. Perfecto. Pero siempre que tengan una duda así, perfecto que me pregunten. Los demás después lo pueden anotar y cuando lleguen a ese momento, tampoco cometen el mismo error. Cualquier duda, ya sea técnica o cualquier duda que sea de ustedes a mí, me la preguntan y la resolvíamos. Por eso no hay ningún problema. Ok. So, did you practice? ¿Practicaron el ABC? Yes or no? Nope. Ok. Interpretar el silencio como un sí, no como un no. Ok. So, vamos a ver un poquito ahora sobre el ABC. Miren, el ABC es una cosa, ¿no lo practicó? ¿No? Ok, pero vamos a practicarlo nosotros aquí. A ver, déjenme hablarles un poco del ABC. Es una cosa, en realidad, fácil porque no estamos hablando de chino mandarín, ¿verdad? No estamos hablando de ruso, no estamos hablando de un idioma así que, ah, y la escritura y no sé qué. Es el mismo ABC. De hecho, tiene menos letras que nuestro ABC, ¿verdad? So, for example, la ñe doesn't exist in there. So, that's an advantage. Es muy fácil aprenderse el ABC, si ustedes quieren aprendérselo con una canción, si ustedes quieren, that's up to you. Eso es completamente cosa de ustedes. Pero hay formas fáciles de aprenderse el abecedario y hay unas distinciones, le llamaría yo, en algunas letras que son bien fuertes, que hay que hacerlas fuertes porque si no se escucha mal. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy y de otros temas que traigo. Pero, ya que estamos la mayoría acá. A ver, tengo algo aquí en el chat. ¿Qué dice el chat? A ver, dice que no puede entrar al audio. Intente entrar de nuevo. Déjenme un segundo, guys. Ok. So, le decía que hay unas letras que se deben hacer un énfasis, pero ya que estamos todos acá y todas acá, la mayoría, le doy la bienvenida a todas y todos ustedes en nombre de inglés corporativo y de mi persona. A ver si alguien se acuerda cómo me llamo. Diana. Exactamente. Ok. So, por lo menos eso. Esperemos que no sea lo único que recuerdan. A veces nunca se acuerdan de mi nombre. Ok. So, bienvenidos y bienvenidas por parte de inglés corporativo y de mi persona a esta que es su segunda clase del module number one. Vamos a hablar un poquito el día de hoy, lo que nos quedamos pendientes ayer, que es el ABC. We also are going to talk about the verb be and statements with questions. So, vamos a hablar un poquito del verbo to be. The verb be es como la historia del inglés. Básicamente, siento que esto lo vemos en la escuela, en el bachillerato, en la universidad. El verbo to be es como todo, ¿verdad? Pero es la base del idioma inglés. So, a mí me gusta un poco aprenderlo como con rules, como con reglas. Vamos a hacer un poquito eso del día de hoy. So, vamos a pasar a eso de una vez. Si tienen problemas con la plataforma y tienen algún ejercicio, así como me lo comentaba, si no me equivoco, Carlos, ¿verdad? Así como me lo comentaba él. Entonces, ustedes aquí en el chat me pueden estar escribiendo, teacher, yo tengo problema en tal y en tal y en tal. Y yo lo voy leyendo y después podemos irle dando respuesta a eso, como lo hice con Carlos. So, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verla. A ver, quiero ver. Johanna, no se preocupe, no se perdió de mucho porque ayer fue más que todo presentaciones, pero si se perdió de algo y usted necesita verlo y quiere estar segura, en el, bueno, también explique lo de los positives, ¿verdad? Está en el link de YouTube toda la clase, ¿ok? Entonces, usted va ahí al minuto que cree que se desconectó y ahí le va a aparecer la clase. Todo quien no vio la clase puede verla ahí en YouTube. Ok, so, this is the date for today. That is Tuesday, November, oh, miren lo que dice acá. Ok, so, it's Tuesday, November 17th, 2020, o, ¿cómo les digo? Dos formas de decirlo, 2020 or 2020. Repito la fecha. Tuesday, November 17th, 2020. We are still on section number one. Todavía estamos en la section number one, que sabemos que es, it's nice to meet you. Vamos a ver the alphabet. En realidad, review dice aquí, pero va a ser el alphabet. And we're going to learn about the verb-to-be statements and questions. Dos temas pilares para el inglés. So, you better pay attention because we're going to be talking about the alphabet. Y esto les sirve para todo y para dar respuestas de una palabra que ustedes no saben cómo se escribe. Ah, se deletrea con the alphabet. Si ustedes planean viajar a otro país, probablemente nuestros nombres y nuestros apellidos no son muy comunes para ellos. Ok. Entonces, ustedes van a tener que deletrearlo. Por eso vamos a aprender un poco sobre el alfabet también. Y vamos aquí, que es el ABC. Vamos a empezar con esto de, a ver, dame un segundito. Ok, so, wait a minute. Las que están marcadas en red son las vowels, ok. Esas son las vowels. Están en red porque, no me lo van a creer, pero son las, unas de las más difíciles en el ABC. De las letras del abecedario son unas de las más difíciles. Y ahora vamos a ver por qué. Ok, so, voy a decir el abecedario, lo voy a decir despacio, luego voy a decirlo de nuevo y ustedes siempre van repitiendo en su casa. Lo voy a decir solamente dos veces y luego voy a explicar las diferencias que les comenté que son esenciales a la hora de decirlo. Ok, no enciendan el micrófono si no quieren, solo lo voy a ir diciendo, ustedes repiten para ustedes mismos que para ustedes es el beneficio, ¿verdad? A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repito una vez más. A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Ok, ahora voy a explicar las diferencias más esenciales de esto. Para nosotros esta es la B de burro y esta es la B de vaca o la B grande y la B chiquita, ¿verdad? En inglés si hay una diferencia en su pronunciación, si la notaron o no lo que lo estaba diciendo, perfecto, si no la voy a explicar. Esta B para nosotros en el inglés se llama labial, por lo tanto yo solo involucro mis labios al decirlo. Si pueden ver ahí mi cámara donde estoy yo, cuando yo la pronuncio digo B, B. Solo los labios van en la pronunciación B, B. En cambio la otra que está acá es distinta. Esta se llama una B labiodental. Por lo tanto yo voy a necesitar mi labio, este de acá abajo, el inferior, y mis dientes. Ok, so por lo tanto suena V. V. Miren, vamos a hacerlo bien. Primer paso, este labio va a ir en los dientes. Y luego sonido, B, B, B. Suena diferente cuando decimos la dos. Vamos a escuchar la primera. B, 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 B. Ok, hay una pequeña vibración de hecho en la V. Hay una vibración como ahí, B, B, B. Importante que lo digan porque si están deletreando algo y ustedes dicen B, van a poner la grande, ok. Van a poner la B normal. Ok, esa es la más relevante diría yo. Ahora vamos con estas dos. Esta de aquí se dice así como decimos sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que escuché que activaron micrófono, ¿no? Ok. So, voy a pasar con la siguiente que es esta. Esta se dice como decir sí, normal, ¿verdad? Y esta que está acá hay una pequeña vibración y suena Z, 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 Z. ¿Escuchan ahí? Z, 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 Z. Ahí como una abejita, ¿verdad? Z, Z, Z. Tampoco cuando vayan a decir palabras con Z, las vayan a decir como Zero, Z, Z, Z. Se escucha poco como Zero, Z, 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 Z. Pero ahí está presente. Si el número cero yo lo dijera con esta, yo dijera zero, pero como yo digo con esta, lo digo zero, ¿bien? ¿Escuchan la diferencia? Relevante la pronunciación de esa letra, ¿ok? Y luego estas dos, ¿por qué? Porque he escuchado que mucha gente se puede confundir en las pronunciaciones de estas dos letras, que esta es em, muerto, ¿verdad? Sí, em, em, y la siguiente, y luego queda atrapado en medio de los dientes, en, en, y no cierro la boca, en, em, en. Yo sé que le puede dar risa, si a mí también me daba risa cuando estaba estudiando, pero es la forma correcta, y ustedes van a practicar este abecedario mejor, si lo graban en su teléfono y se graban en un video, probablemente, porque ahora podemos hacer eso, o frente al espejo y están en el espejo viendo cómo ponen la posición de su vocal decir la letra, ¿verdad? Y eso les va a ayudar muchísimo. Y como van a estar solos, solo a ustedes les va a dar risa, no a alguien más, ¿ok? Repito las diferencias. B, B, V, C, Z, M, N, ¿ok? Ahora voy a ir con las vocales nada más, porque las vocales pueden ser un poco difíciles. Esta simplemente es la letra A, E, I, O, U. Ok. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué puede ser difícil? Porque esta A, ustedes pueden confundirla con esta, como, ay, que suena como E, ¿verdad? E, E, y así. Esta, ¿con qué es la cual la van a confundir? Inmediatamente ustedes van a querer decir E, cuando esta es I, no es, o sea, ahí se confunde, ¿verdad? Pero tengo una clave para ustedes. ¿Cómo recordar esta? Así como inicié el abecedario. A, B, C, A, A. ¿Cómo vale es esa? A, B, C, A. A, A. A es A. Siempre recordar, ¿cómo inicié el abecedario? A, B, C. Entonces, A es A. Esta. Esta. Siempre se va a decir como una en español. Se dice I. ¿Ok? Siempre que vea la E voy a pensar I. I. Es I de como en español la otra, ¿verdad? Y esta, ¿cómo se dice yo en inglés? ¿Cómo digo yo vivo, yo soy? ¿Cómo dicen yo en inglés? I am. I am. Entonces, ¿cómo se dice esta letra? Obviamente, ¿se dice? I. 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 So, ustedes lo recuerdan así. I. Así es como digo yo en inglés. Ah, entonces es I. Ah, ok, sí me acuerdo. Entonces, si les toca un momento pensar, recuerden. Ah, digo yo. I. Ok, I. O recuérdense cuando algo les duele. Yo tenía unos alumnos que nunca lo recordaban así. Y cada vez que les enseñaba esta letra, les hacía como que me estaba pellizcando yo. Y me decían, ah, I. I, I, teacher. I. ¿Verdad? Entonces, pellizquense y I. Esta es fácil. Casi igual. O. O. Como una U al final. O. O. Y esta, I. U. I. Ok. Vamos a hacer un re... Diga, ¿alguien tiene una duda? O si no se acuerdan del iPhone. iPhone. Oh, yeah. That can be good as well. Pueden acordarse de su iPhone. Yeah, of course. Dicen iPhone. Yeah. Buena técnica. No se me ha ocurrido. Lo voy a anotar para decir eso. Se acuerdan de los que tienen iPhone. Ok. Voy a hacer una prueba acá. Como el sonido de una abeja. Exactamente. A ver, 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 a ver. Vamos a hacer esto acá. Y ustedes me van a ayudar. Ok. No puedo hacerlo más grande. Ok, ok, ok. Solo vamos a separarlo. Va, yo le voy a apuntar qué es lo que quiero que ustedes... ¿Cuál es la que quiero que ustedes mencionen? Ok. Y ustedes van a decirla. So, for example, A, E, I, O, U. Ok. Puede ser que los diga así al revés. Y puede decirles primero esta, después esta. Entonces, voy a indicarle a personas que me digan cómo se dicen estas letras. Pero, ¿saben qué? Como yo quiero y puedo, no me gusta. Voy a hacerlo desde acá. Porque se ve bien feo ahí. Ok. Vamos a hacerlo acá. Con una letra bonita que rende. Porque si me están viendo desde el teléfono, me van a decir, ¿y qué es eso, teacher? Ok. Ok. Ahí estamos bien. Entonces, la que yo les indique, esa me van a decir cómo se dice en English. Voy a decirle a alguna persona que me ayude. Y la primera persona que me va a ayudar va a ser Andrea Gómez. Ok, Andrea, ¿lista? Lista. Ok, excelente. O I A U E O A I I Ok, bien, bien, bien. Vamos con otra persona. Vamos con otra persona. Yesenia Lemus. Hola. You ready? ¿Está lista? Yes. Ok, empecemos. We I O U A I O I Excelente, excelente. Good job, good job. Vamos ahora con Ya pasé dos chicas, claro. Voy a ir con un chico. Adrián Cuellar. Ok. Ok. U I I E O A E I I U E Excelente, good job. Thank you very much. Vamos ahora con Ok, Johanna Gómez. Ok. A U I O E I A U Excellent, good job. Ok, very good. Vamos con Ismael Portillo. Ready? 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 A A Perdón, se me cortó el audio. Repite. U O I A I E Excelente, good job. Vamos con La Tocaya, Diana Reina A U U I E I O A I Excellent, good job. Thank you very much. Vamos con Reina Berrios. Thank you very much. Ah, Reina, excelente. Ok, vamos aquí con alguien más. Vamos a preguntarle a un chico ahora. Luis Monzón. I'm ready. U. A. O. I. I. A. I. U. A. I. I. Ok, ok, excelente. Thank you very much. Ok. Los demás también van a tener su momento, pero en este momento creo que ellos lo han realizado bien. So, recordarle, ¿verdad? Puede ser confuso. Algunos que tenían encendido las camaritas, pude ver que hacían la señal de... Y aquí, ¿verdad? Pensando, para arriba. ¿Cómo? ¿Cómo es esa? Right. Y puede ser confuso. Yo les dije, puede ser confuso. Esas letras pueden ser confusas. So, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica donde todos van a participar. Bueno, que es de deletrear su primer nombre. Your first name. Ok. So, todos y todas quieren que ser capaces de deletrear su primer nombre. So, for example, my name will be D-I-A-N-A. Right. Ya le di copia ahí a la tocaya. D-I-A-N-A. En. En. Porque si yo dijera M, suena diferente, ¿verdad? Igual la red famosa, la red social famosa. He escuchado alguna gente que dice Instagram. El Instagram. Y no es correcto. Es Instagram. En. Pronuncian bien la N ahí. Ok. So, vamos ahora, en este momento, a unos breakup rooms. Los voy a mandar a trabajar en breakup rooms. ¿Se recuerdan que les expliqué ayer que era un breakup room? Que vamos a ir a llamadas cortitas con los compañeros. Entonces, nos vamos a dividir todos. Y ustedes van a pasar como a llamadas privadas. No tengan miedo, que son sus compañeros. O sea, no es alguien que va, porque ya estoy viendo algunos que están poniendo como, ¡Uy! Nombre. Ok. Vamos a ir ahí. Y lo que van a hacer es deletrearle su nombre a su compañero o a su compañera. Ok. Y le van a decir, my first name is, mi primer nombre es. Ok. Y le va a deletrear su nombre y su compañero. Si puede escribirlo en un papelito o en el teléfono o aquí, porque ustedes pueden compartir pantalla. Lo va a escribir y le va a decir, ¡Ah! Es así como lo dijiste. Y le va a decir, ¡Oh no! Me equivoqué en tal letra. Corríjala ahí. Ok. Y ya la corrigen. Solo vamos a ir a deletrear y que el otro va a estar escuchando y escribiendo. Va a corroborar. Espérense. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes no se pierdan cuando vayan allá. Voy a hacer un ejemplo y le voy a pedir que me ayude a... A ver, a ver. Ever. ¿Cree que me puede ayudar? Ever. Yes. Ok. So, usted me dice su primer nombre, my first name is, y luego me lo deletrea. Ok. My first name is E-B-E-R. ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? E-B-E-R. V. 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 ¿Vo? ¿Vo? Ok. So, yo se lo repito y le digo, E-V-E-R. Y usted me dice si es correcto o no. Yes. That's correct. So, my first name is Diana. Y yo se lo digo a usted, D-I-A-N-A. D-I-A-N-A. Ahora usted lo dice. D-I-A-N-A. Ok. Correct. Eso es lo que van a hacer. Se les van a letrar sus compañeros de su nombre y ustedes después se lo van a corroborar. Y luego ustedes van a letrar el suyo y sus compañeros se lo corroboran. ¿Entendido? Clarísimo. ¿Sí? ¿Cómo lo horchata? Ok. Perfecto. Ok. So, van a tocar unas rooms. Por ser primera vez, van a tocar tres en cada room. Entonces, van a hacer llamada de tres. Y tomen turno. Ah, yo le pregunté a usted, entonces yo se lo voy a decir a tal y así, ¿verdad? Hagamos una rueda si somos tres. ¿Verdad? Ok. Ahí están las invitaciones. Acéptenlas. Gracias. 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 Diana, ¿le llegó la invitación? Ok. Perfecto. Hello. 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 Ok, ok, tiene que estar practicando You have to be practicing Hola, ¿me escuchan? Sí, sí Ok, ¿qué hacemos con Reina, por ejemplo? Reina dice ¿O cómo? Perdón, discúlpeme Sí, es que ya se nos había olvidado Ah, ¿lo que iban a hacer? Lo que íbamos a decir No, su nombre Lo de letrea Muy bien Hello, my name is R-E-I-N Ya me equivoqué R-E-I-N-A Excelente Entonces, ¿alguien más le corrobora el nombre a ella? Tu nombre es R-E-I-N-A Yes Correct, ok Ahora Johanna le dice el suyo a la compañera, que es Vanessa My first name is Ismael I-S-M-A-E-L Your name is Is-I-S-M-A-E-L Yeah Yo Hello 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 ¿Qué pasó? Ya terminamos ¿Y Gilma habló? ¿Gilma? ¿Tan rápido? Va, a ver, hágame una demostración, solo para que yo no diga nada ¿Por qué estás tan calladito? No, hombre A ver, a ver Saúl, de letrea su nombre, Saúl My first name is S-A-U-L Excellent Corroborelo, Gilma S-A-U-L De letrea su nombre, Gilma G-I-L-M-A Corroborelo, Marta G-I-L-M-A Ah, pues sí, cierto, cierto Son rápidos Yeah, very good Excellent Thank you, guys Let's name Let's name Let's name, sí Let's name Ah, vaya Entonces, si quieres Yo ahorita voy a A deletrear el tuyo, Christopher, si quieres Ok Ah, no Deletrearlo vos Y luego nosotros lo vamos Repitiendo, así sería, vea Correcto Vale, dale Ok, entonces My last name Oh, I see a baby Dígale Dígale el nuestro nombre What's your name? Hello Dígale Hello ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Dígale ¿Cuántos años tiene? Dígale Dígale Dígale, pues Ay, no Qué niño Ya voy a aprender yo Con esto Bueno, ya aprenden los dos Hay que le de Tutoría Después Dígale Si él se le queda Ajá Se le va a quedar Más a él Que a mí Ok, guys ¿Terminaron practicando? ¿Terminaron practicando o no? Sí Sí D-R-E-V-A-L-O ¿De qué se metió ahí? La teacher La teacher Yes Taqueando, haqueando Hackeando, haqueando ¿Cómo van? ¿Ya practicaron? Yes ¿Todos tuvieron su chance? Sí Yes We are Practic First name And last name Excellent Muy bien Hablando inglés Excelente Thank you very much Miriam Ok ¿Terminaron? Yes Ok ¿Ambos? Sí Excelente Hello, hello Did you finish? Yes, teacher Excellent Finish? Sí Finish Ok Excellent Thank you for the practice Gracias, gracias por la práctica Vi que muchas personas Estaban yendo extra ¿Verdad? Y ustedes fueron extra Y dieron algo extra Que era el Practicar sus apellidos también Ok Eso significa que ustedes de verdad Querían practicar Y no solamente por el compromiso Que está bien cumplir el compromiso Pero siempre si se puede ir más allá Yo lo aplaudo Ok Entonces aplaudirles a las personas Que fueron más allá Y practicaron sus apellidos Y después volvieron a decirlos Porque yes De eso se trata ¿Verdad? Practicarlo Yo siempre digo Que cuando nosotros aprendimos A hablar español Cuando aprendimos a hablar En primer lugar Nosotros estábamos expuestos Al idioma 24-7 ¿Verdad? Y nuestra mamá Sí mamá De sí mamá Y nosotros ahí Siendo papá de rebelde ¿Verdad? O pacha O algunos dicen Hasta unas malas palabras Primero Antes que mamá Pero Nos exponían al idioma Y allá de decir ¿Verdad? Y que decíamos Abba En lugar de agua ¿Verdad? Agua Abba Y así ¿Verdad? Pero estábamos expuestos Todo el tiempo Entonces ¿Cómo queremos aprender Un segundo idioma Si solo practicamos Una hora Al día Y solo cuatro días A la semana Entonces el compromiso Va más allá de eso Ok Exponerse ustedes Porque si no es imposible Si estoy 23 horas Pensando en español Y una en inglés Yeah That doesn't make sense No nos ayuda mucho Así que Siempre practiquen más De lo que se les pide Que es para su propio bien Ok So Vi que ahí estábamos Un poco bien Entonces voy a pasar Un poquito Con el verb To be Ok So Vamos a ir con eso Porque Es como la base De las primeras oraciones Que ustedes van a aprender A formular en inglés Ok Ah no Porque tenía escrito Esto de una clase anterior Ok So ¿Qué tenemos aquí? Este es el verb To be Para hacer oraciones Afirmativas Ok Solo vamos a hablar De las afirmativas En este caso Para hacer una oración Afirmativa Yo necesito un subject Ok Que es un sujeto Voy a agregar un recuadro acá Para que ustedes vean la fórmula Ok Necesito un subject Que en ese caso El subject Es de quien se habla En la oración ¿Verdad? So For example It can be Juan Pedro Pero también puede ser Uno De estos Que son los pronoms Que aprendimos el día de ayer So It can be The subject Después del subject Tenemos algo Que se llama El verb Be Ok Y después tenemos un compliment Así de fácil Es hacer una oración Con el verbo To be Ok Afirmativa El verbo To be Tiene tres Formas El am El are Y el is Dependiendo del sujeto Ahorita explico eso Ok Entonces estamos Un segundo acá Estamos acá Si es I Es am Solo con I La forma del verbo To be Es am Después con you You We They Es are 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 Ok Y con he She It Es Is Ok Repito I am You Are He Is She Is It Is You Are We Are They Are Yes Excelente ahí Fernando Dígame I have a question Teacher Yeah You You En singular Es como Tú ¿Verdad? Pero Y en plural ¿Qué sería? Ustedes Ah Ustedes Ok Porque you En singular Es tú Pero también Es usted Ok Ah Ok Ok No hay una forma formal De decirlo Yes You're welcome So Ok So That's it Ahora El verbo To be Significa Solo dos Cosas Yo soy O yo estoy Algo que se es O algo que se está Un ejemplo puede ser I am A teacher Yo soy Una teacher ¿Verdad? Eso es algo que yo soy Ahora puedo hablar De algo que yo estoy Un estado I am happy Yo estoy Feliz No vayan a decirme Con Yo vivo En Soyapango I am Live En Soyapango Porque ahí no tiene sentido El am Soy de Yo soy O estoy Entonces ahí El único verbo que yo ocuparía Es I live ¿Verdad? Yo no necesito el am En ese caso Ok Importante De nuevo repito El verbo To be Significa Ser O estar Si usted es algo O está algo Lo utiliza Si no No Utiliza otro verbo Más adelante se verán Ok Entonces voy de nuevo acá I am You are He is She is It is You are We are They are Y en esta última Columna De este lado Se encuentran Las contracciones Contractions Que es cuando yo Por medio de un apóstrofe Que es esa comita Arriba Uno Un sujeto Que es I Y el verbo Ok Y ven Elimino letra For example De ser I am Pasa a ser am Ok Entonces yo no voy a decir I am a teacher Sino que voy a decir I am a teacher I am a teacher You are my friend Pero como es con contracción Y les voy a decir Que la mayor Parte del tiempo O la Lo posible La medida de lo posible Intenten usar contracciones Porque así se habla Más que todo en inglés Unen todo Ok Your He is Se convierte en His She is Se convierte en She's It is Se convierte en Its You are Your We are We're They are They're Ok Fernando Dígame de nuevo Tenía otra consulta Por supuesto La ¿Cómo se La pronunciación ¿Cómo se diferencia De El posesivo Your Y la contracción Aquí de You Con Our Esa es la pregunta Más frecuente En este tema Y la respuesta Es Por el contexto Ok La pronunciación Es similar Entonces por el contexto Entonces por un contexto Quiere decir Que yo Si veo Your car Y estoy hablando Oh your car No estoy diciendo Tú eres un carro ¿Verdad? Sino que lo estoy diciendo Tu carro ¿Verdad? Entonces por contexto Se distingue Ok Excelente Ya Muy buena pregunta Ok Vamos a realizar ejemplos Ya que tenemos eso Vamos a ir realizando Los ejemplos Primero Dice que necesito Un sujeto ¿Verdad? Entonces mi sujeto Voy a ser yo I El verbo To be ¿Cuál es el verbo To be Que les corresponde I? Lo que vamos De decir es Am Am Y que utilizamos En inglés mejor En lugar de ponerlos Separados Contracción Exacto Entonces sería Am ¿Verdad? Am a Teacher Ok Y este es mi complemento Como complemento La oración yo Vamos a ir con otro ejemplo You ¿Cuál era el Perdón Luis Monzón Dígame Teacher yo tengo Tengo una pregunta Y este Y en una misma oración Se pueden utilizar Dos Dos pronombres ¿Puedo dar un ejemplo? Yes Por ejemplo Si yo digo She is British And she is In London Oh Pero ahí está utilizando Dos oraciones Ella es británica Es que yo aquí Yo voy con la clase Y al mismo tiempo Voy buscando Como contenido Relacionado a la clase Ajá Y me ha aparecido Me ha aparecido Una relación Una oración Perdón Que dice Ella es británica Y está en Londres Al utilizar la palabra En Usted divide Y está diciendo Dos oraciones Ah Está bien Y las dos oraciones Están compuestas Por lo mismo Si se fija Sigue en la misma estructura Que está acá Ambas tienen sujeto Verbo Y complemento ¿Verdad? Ajá Sí, correcto Por eso Tenía esa duda No, muy válida La duda Y sí decirles Que cuando están Un en O también Puede ser esta palabra Se la voy a escribir Acá But Que es Pero Pueden ser Uniones De dos oraciones De dos oraciones Y entonces Hay un sujeto Dos sujetos Y dos verbos Porque son dos oraciones Diferentes Ok Ahí está bien A ver ¿Cuál era el verbo To be Que le corresponde A you? Are Ok Pero como es con contracción Sería You're ¿Verdad? Hagamos un complemento My friend You're my friend Ok Ahora vamos a hablar de She ¿Cuál es lo que le corresponde A she? Is ¿Verdad? Con contracción She's She's a student Ella es una estudiante Ahora Viene el otro caso She Es un pronoun Pero yo aquí En este caso De las terceras personas Puedo utilizar nombres También Entonces digamos Que yo me estoy refiriendo A una de mis estudiantes En la clase Hablemos de For example Yesenia Entonces yo digo Yesenia ¿Cuál es el verbo To be Que le correspondería Yesenia Ya que Yesenia es ella Is Correcto Yesenia Is Student Ok Tiene sentido ¿Verdad? Sí Ok Excelente Entonces vamos con otra oración He Luis Diga Otra Tengo otra pregunta Correcto He visto como Contractadas cosas Pero En cierta ocasión Hay que Hay este Este tipo de contracciones Cuando cosas Perfonecen a cosas No sé si lo voy a decir bien Pero por ejemplo Si digo Los libros De Pedro Parece que puedo agregarle Una S al final Con apóstrofe Y ya no hay necesidad De ponerle más complementos Correcto Pero ¿Cómo diría entonces Los libros de Pedro? De Books Peter No Bueno Bueno Para empezar Pedro Es Pedro Siempre es Pedro Ok Entonces no No traducimos nombres Entonces sería Pedro Pero a la Solo le aclaro eso a Luis Y más adelante lo vamos a ver con todos Pero qué bueno que lo tocó Luis Pedro A Pedro A Pedro yo le agrego la S Que es de posesión Y yo diría Pedro's Book Pedro's Books En Pedro es donde yo agrego la posesión Y indico de a quién le pertenece la cosa Sobre a quién le pertenece Dónde va esa S Que usted me está mencionando Ah ok Ok Sí pero sí También significa eso Ok Very good So vamos aquí con he Vamos a hablar de he Deme un complemento Algo que él sea O algo que él esté A doctor He's a doctor Ops Mi dislexia He's a doctor Ok Very good Vamos a hablar una de we Deme un complemento We're friends We're friends Ok Ahora vamos con they Happy They're happy Ok Esto es algo que ellos están Happy ¿Verdad? Entonces en cada oración Si ustedes lo notan Tengo mi subject Tengo mi verb Be Que le corresponde Según al subject Y tengo mi complement Ok Subject Verb Be Complement Mándenme dos oraciones Ustedes ahorita Así Al chat Ya saben Cómo mandar al chat Mándenme dos ejemplos De lo que yo acabo de hacer Ahorita Ok Al chat Solo le ponen Inglés corporativo Para que solo me llegue a mí Recuerden que I De yo Siempre va en mayúscula Y todas las oraciones Se abren primero Con Capital letter Deyer 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 que Necesito el complemento ahí You're very angry He's a mechanic Well, yeah That could be He's sad Ok Excelente Gracias a las personas Que lo enviaron A las que no sigan Lo enviando Que ahí lo voy a ver Ahora le voy a explicar La negación La negación Si se fijan Va a seguir la misma regla Que es esta Pero la negación En este caso Va a llevar El not Después Del verbo To be No antes Como en español Que decimos Yo no soy Tú no eres Aquí sería Después Del verbo To be Por lo tanto Una Vamos a tomar Una de las que teníamos arriba Y la vamos a convertir En negativa I'm a teacher Ok Vamos a convertirla acá Y como sería Para negar Que es lo único Que voy a hacer No ¿Cómo que la diga? No I'm not a teacher I'm not a teacher Excelente Ok Ahora vamos a hablar De he Hablemos una de he He's a doctor Me habían dicho arriba ¿Verdad? He's not a doctor Pero en este caso Quiero aclararles Una cosita Cuando dicen He's not a doctor Pueden negar Se pueden negar En este caso Con el is Y con el are Solo con el is Y con el are Se pueden negar De tres maneras Ok ¿Cuáles son esas tres maneras? Esta Que es donde yo hago Una contracción Del sujeto Y el verbo to be Puedo hacer la manera Pues la más Extensa Que sería He is Not A doctor Que no aconsejo Que la hagan A menos que quieran Hacer un énfasis Y decir Él no es un doctor Entonces van a decir He is not A doctor Pero si no quieren hacerlo Es de más Para que lo van a poner Y está la manera Donde yo Uno Verbo Con negación Ok Y donde yo uno El verbo Con negación Es esto Aquí agrego Un apóstrofe Y lo escribo Así Ok Entonces ahí Estoy agregando El verbo Con la negación Y los uno Y agrego El apóstrofe Se pierde la O He isn't A doctor Y se lee así He isn't A doctor He's not A doctor He's not A doctor He is not A doctor He isn't A doctor Ok Ahora vamos Con el Are Hablemos De They They are Not Here Esto es Ellos no están aquí They are not Here La forma extensa Sería ¿Cómo? They are Not here ¿Verdad? Y en la unión Del verbo Con la negación Se dice Aren't Aren't Ok Y pueden decir They aren't Here They're not Here They aren't Here Y les explico Todas estas maneras Porque de cualquier Forma que ustedes Lo escuchen Va a ser They are not Here Correcto Ok Ok Entonces hasta aquí Me voy a quedar Con esto De las negaciones Al entrar a la clase Mañana Vamos a tocar Las negaciones Vamos a tocar Un ejemplo De esto Vamos a Voy a pedirles A ustedes Que hagan ejemplos Y voy a iniciar Con las questions Que son Las preguntas Que es Muy similar A la afirmativa Nada más Que cambian De posición A ver Eso sería Todo por el día De hoy Nos vamos a ver En la siguiente clase Del día de mañana Gracias a todos Los que mandaron Sus respuestas Aquí quedan guardadas And I will See you Tomorrow Ok guys Take care Thank you Good night Have a good night